La noche del 28 de mayo, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó el Ariel 2016 a lo mejor del cine mexicano. Las Elegidas, de David Pablos, y Gloria, de Christian Kell, fueron las películas más premiadas con cinco estatuillas cada una. La cinta Las Elegidas, de David Pablos, que ha sido reconocida en múltiples festivales internacionales y recientemente incluida en el catálogo de Netflix, ganó los premios de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Fotografía y Revelación Femenina que fue para la joven debutante Nancy Talamantes. Otro filme que obtuvo cuatro distinciones fue Mexican Gangster, Las Leyendas del Charro Misterioso, Vestuario de Gilda Navarro, Diseño de Arte de Bárbara Enríquez y Alejandro García, Efectos Especiales de Alejandro Vásquez y Efectos Visuales de Charlie Turriaga y Natalia de la Garza. Cabe señalar que la ceremonia número 58 de la entrega del Ariel, tuvo como director escénico a Claudio Valdés Curi, quien rindió homenaje a la historia del cine mexicano a través de imágenes que eludian a las grandes actuaciones y momentos de la cinematografía nacional. Notimex.